En TICAP somos una empresa, una consultoría, dedicada a temas relacionados con E-Learning. Tratamos de cubrir las diferentes etapas de un ciclo de vida de un proyecto de E-Learning, desde temas de diseño, implementación, desarrollo, producción, y pues bueno, generalmente ya cuando finalizan los proyectos, pues ya entrar en el tema operativo. Servicios que ofrecemos, por ejemplo, son plataformas LMS, E-Spring Lead, por ejemplo, desarrollo de contenido a medida, utilizando herramientas como E-Spring Suite, también que la utilizamos mucho. Ofrecemos capacitación online en temas de herramientas de autoría, plataformas LMS, ocasionalmente diseño instrucional y pues bueno, todo lo que es la parte tecnológica y la parte pedagógica relacionada, bueno, pues a un proyecto de E-Learning. A E-Spring llegamos como usuarios, llegamos como usuarios, siempre nos gusta estar como revisando de manera constante herramientas que puedan ayudar, por un lado, a ofrecer contenido innovador, y presentar ese contenido de forma innovadora, y pues bueno, también que permita este ahorro, bueno, de tiempo, de recursos. Así fue como llegamos a E-Spring, jugando con herramientas, y luego, pues bueno, ya fue que dimos el paso hacia el partnership, ¿no? Tenemos varios beneficios, ¿no? El que yo destacaría en primer lugar es el poder diversificar, ¿no? El poder diversificar nuestros servicios, ¿no? Decíamos, nos dedicábamos a temas de plataformas, desarrollo de contenidos. Ahora, por ejemplo, con E-Spring Suite, en concreto, pues tenemos entonces una herramienta que acercarle al cliente para que entonces tenga más opciones, ¿no? Ya sea que quiera desarrollar en casa, quiera hacer un desarrollo con terceros, o ambos a la vez, ¿no? Por decir algo, bueno, con E-Spring Suite. Va un poquito, bueno, de la mano con la respuesta anterior. Ha ayudado, bueno, a diversificar nuestros ingresos, ¿no? Por un lado, nos ayuda también cómo acompañar otros servicios que también nosotros ofrecemos. Entonces, el cliente ya no tiene que ir a buscar a un tercer, cuarto proveedor para complementar, bueno, todo su programa, toda su capacitación en línea, ¿no? Sino que nosotros podemos ir apoyándoles de diferentes maneras con este conjunto de servicios, entre ellos, bueno, las herramientas de E-Spring Solutions. Definitivamente sí, sí la recomendaría. Digo, obviamente, el tema, bueno, de ingresos, ¿no? Creo que es algo como partner, bueno, también muy importante. Pero también, bueno, lo es el acompañamiento que ustedes van dando, ¿no? La parte, bueno, de contar, bueno, con un ejecutivo en el que te puedes apoyar para resolver, bueno, cualquier tema, ya sea un tema, bueno, técnico o un tema, bueno, comercial, de marketing, ajá. Esto aunado al apoyo, bueno, que también nos proporciona, ya específicamente hablando, bueno, de marketing, ¿no? Nos ayuda mucho, este, y es algo, bueno, que definitivamente sí o sí, pues, recomendamos. Fíjoles, una frase estaría, sería complejo. Yo diría, no sé, por lo menos las siguientes frases. Facilidad de uso, buena relación, costo-beneficio. Ajá. Ayuda a diversificar el tipo de contenido que queremos ofrecer a nuestros participantes, nuestros colaboradores, nuestros estudiantes. Creo que son las tres frases que ayudarían a definir este E-Spring. Tienen varias, ¿no? Una, por ejemplo, hablando de E-Spring Suite, comentábamos acerca de este abanico de elementos, ¿no? Nosotros visualizamos, desde la vista de usuarios, visualizamos a E-Spring Suite como una navaja suiza, ¿no? Que te permite hacer A, B, C, D, E, ajá, y todo en una sola herramienta, ¿no? Y por eso, bueno, es a lo que comentaba de esta relación de costo-beneficio, ¿no? Tengo varias herramientas que permiten crear contenido de diferente tipo, pero, bueno, todo en un solo lugar, ¿no? Nosotros tipificamos al cliente ideal para E-Spring Suite, aquel cliente que está iniciando con sus planes de formación. Es decir, aquel cliente que no ha tenido, bueno, un contacto con crear contenido en línea, que apenas está empezando y que, por lo mismo, a lo mejor no tiene como todos estos roles que son necesarios en una círula de producción, ¿no? De desarrollo de contenidos. Entonces, les va a ayudar mucho porque es una herramienta muy fácil de usar, muy intuitiva, ¿no? Que pudiera quedarse ahí, pero, bueno, podemos irle sumando esta versatilidad, ¿no? De uso y creo que, finalmente, bueno, podría rematar con la curva de aprendizaje, pues, muy reducida, ¿no? Que tiene en comparación con otras herramientas. Nos acompañan mucho, este, tengo, en particular, bueno, con nuestra ejecutiva de cuenta, este, creo que la relación ha sido muy buena, de mucho apoyo, de mucho seguimiento, de manera muy amable, eso se agradece también. En el tema de soporte técnico, hay un seguimiento puntual cuando, este, pues, nos apoyamos ellos para resolver alguna duda, alguna incidencia de parte, bueno, del cliente final. Y, pues, bueno, recientemente, bueno, con el área de marketing, bueno, pues, también ha ayudado mucho ese acercar elementos que nos ayuden en nuestra labor de comercialización de las herramientas. Yo creo, bueno, que es un potencial bastante alto. México, bueno, es un mercado muy amplio, con características muy definidas, que creo, bueno, que fácilmente pueden recibir a las herramientas que ofrece iSpring, ¿no? Es un mercado que ha estado creciendo de manera constante en los últimos, pues, podría decir yo, 13 años, ¿no? Y, pues, bueno, creo que hay bastante capacidad de crecimiento, ¿no? De hacer cosas de e-learning con iSpring Suite. ¡Gracias!